Descarga gratis y la aplicación de Televisentro, disponible para Android e iOS. Por tres años consecutivos, el Boulevard Centroamérica de la capital será el escenario de los 438 años que cumplirá Tegucigalpe el próximo sábado. Nuevamente, cinco escenarios, música desde las dos de la tarde, desfile de carrozas, comparsas, colegios, carros clásicos, caballos, todo tipo de participación. Tenemos participación inclusive de fuera de la ciudad. Si el año anterior el Trans450 fue insuficiente para albergar a más de 200 mil personas este año, las autoridades esperan una cantidad mayor de capitalinos y también de turistas extranjeros. Y el tema principal este año es el tema ecológico. Estamos utilizando y dando un poquito de educación al mismo tiempo con el tema de nuestra flora. Cada una de las zonas este año llevan el nombre de uno de los árboles que tenemos como propios de la ciudad capital, de la zona del trópico, como lo son la acacia, el guanacaste, la jacaranda, el liquidámbar y nuestro pino árbol nacional. El carnaval comenzará desde el próximo viernes a las 10 de la noche y el sábado será la gran inauguración en honor a San Miguel Arcángel, patrono de Tegucigalpa. Se divierte y se relaja un poco, ¿verdad? Y eso es lo importante y es bueno que se mantenga esto. Para relajarlo, ¿verdad? Y también ayuda a la economía, ¿verdad? Porque hay gente que hace su agosto, como dicen. El carnaval se va a celebrar en una extensión de casi dos kilómetros desde la colonia Kennedy hasta emisoras unidas con la participación de conjuntos musicales, eventos culturales, hípicos y comidas típicas. Edas Carrasco, Telenoticias Dominical.